En realidad usted ha sido testigo, hoy día se ha iniciado lo que nos llamamos nosotros un proyecto que le hemos denominado Guardianes de la Memoria, que se trata de recoger en entrevistas audiovisuales el contexto, el pensamiento de nuestros gestores culturales, de aquellos ciudadanos y ciudadanas que de una u otra manera han fortalecido al cantón y a la provincia y al Ecuador. Es decir, hacer una memoria, un libro de oro de la ciudad de Puerto Viejo, hacer un libro de oro de cada uno de los cantones en la provincia de Manaví, donde recojamos el pensamiento. Esto es como una especie de homenaje para aquellas personas que más allá de los rangos sociales han contribuido a que se desarrolle una memoria social en nuestra ciudad, en nuestros cantones. La difusión es a nivel online, ¿no? La difusión la vamos a hacer a través de nuestra área de comunicación del Instituto, lo subiremos en las redes. Yo pienso que esto es un sueño, le cuento que esto es un sueño para mí, porque mañana pasado cuando Dios nos lleve, mañana vendrán sus hijos, su familia, a recordar sus palabras, las imágenes, mañana nuestros jóvenes, nuestros nietos, las generaciones que vienen atrás pueden venir a la Casa Arícega, o Casa Rosada, al Parque de la Memoria, donde encontrarán la memoria de su familiar, de la persona que alguna vez contribuyó a que esta ciudad sea grande, sea próspera, sea desarrollada. Cada uno de esos actores puso un granito de arena para que así sea la ciudad. Nosotros no nos detenemos por aquellos cuestionamientos de administraciones, nosotros más bien avanzamos precisamente recogiendo esta historia, porque hay que escribir la historia, hay que grabar la historia de la gente que pobló la provincia de Manaví. Hay muchas personas que se nos han ido, hay muchos artesanos que conocían la edificación o la labor y las actividades que desarrollaban con instrumentos mucho más rudimentarios. Se nos han ido. La pregunta es, ¿quién recogió esos saberes? ¿Quién recogió esa historia? ¿Conocemos nosotros a los pescadores ancestrales? Esas prácticas de duro batallar contra el mar para recoger su pesca.